¿Cómo fue esa conversación con tu mamá cuando le dijiste que querías ser comediante, güey? Siento que también es una carrera, como todo en el arte, que es súper estigmatizada. Y más, siento que un comediante de stand-up lo tiene más complicada. Sí, fíjate que con mi mamá no fue mucho el tema, fue con mi papá. Mi papá, pues obviamente como padre, quiere que su hijo, pues obviamente, tenga un futuro mejor que él. Sí, mi papá, pues toda la vida le trabajó para poder llegar a tener su negocio propio y en el cual le va muy bien. Pero un día yo llegué así de la nada y le dije, bueno, empecé, yo ni les avisé, ¿sabes? O sea, yo me empecé a subir a los opens, así nada más de, ah, me voy a ir acá, sí, vete, y ya. Y regresaba a la casa y así, yo feliz, ¿no? Y ya luego fue de que les empecé a decir, oye, estoy haciendo esto, me gusta y mi papá así de, no, ¿cómo vas a vivir de contar chistes, que no sé qué? Eso es una pendejada, ponte a trabajar bien. Y pues puede, o sea, te llega en el ego y es como de, ¿cómo? ¿Por qué no? O sea, si yo, yo ya veo personas que viven de esto porque yo no lo puedo vivir también, ¿sabes? O sea, tenemos las mismas capacidades para poder hacerlo. Pero, pues sí, fue algo como en el ego y fue como de, vas a ver que sí, padre, porque yo sé que... ¿Y cómo te diste cuenta que sí podías, güey? O sea, ¿cómo, no sé, te empezaron a pagar más o cómo fue que dijiste, güey, esto sí puede ser una carrera? O sea, pues chingándole. O sea, ya cuando empiezas a ver el dinero en los eventos, que obviamente pagan más en los eventos privados, cuando te contratan, no sé, para una fiesta, para un evento de una empresa, para algo así que tú vayas y hagas el stand-up, ves el dinero y dices, ok, puedo ganar lo que gana un ingeniero en un mes haciéndolo en una hora yo. Sí. Y dices, ok, puede pasar, pero pues también puede... Así como hay meses donde te llegan tres shows privados, hay meses donde no te llega nada. Y es ahí donde tienes que empezar a buscar, no sé, los hosteos de los open mics, los shows públicos, a donde te vas a covers, a donde te contrata un bar para poder bajarte un poco el precio, pero pues poder tener un ingreso. Sí, porque también tienes que balancear. Puede haber meses muy buenos como meses muy malos y es tal cual como un emprendedor, güey. Ajá, básicamente. ¿Cómo, qué opinión tienes de los shows privados? Entre comediantes he escuchado que son de lo peor, pero también de lo que más deja, entonces es como un amor-odio. Fíjate que... Yo, o sea, no te voy a decir, no mames, no sufro para nada en los shows privados. Se sufre, sí, pero últimamente en los últimos shows privados me ha ido muy bien, gracias a Dios. O sea, la verdad, tirando mi rutina normal que tiro en bares, empiezo a interactuar con el público y me ha ido muy bien. O sea, a comparación de cómo me iba al principio a los privados y ahorita digo, güey, ya no, o sea, sigo jalando a los privados. ¿Por qué crees que le va mal a los comediantes en un show privado? Porque muchas veces el que te contrata es al que le gustas. A los otros 40 güeyes les vales verga. Y, pero si te ganas a dos, tres de esos güeyes al principio, te puedes ganar a diez. De esos diez ya a la mitad del show ya te ganas a los otros veinte. Y ya al final ya están todos y se va uniendo y pues ya es como de, ah, pero es también saber, saber este, llevando el show como remando, contracorriente o algo así. Esta parte de interactuar con el público se me hace muy interesante, güey, porque pues al final tú tienes una rutina, ¿no? Pero ¿en qué punto, cómo, cómo decides cuando metes al público en tu chiste o no lo metes? Eh, todo depende de cómo vaya la rutina. Hay muchas rutinas donde ya va predispuesto que vas a preguntar algo al público. Por ejemplo, yo tengo una rutina en donde pregunto a qué se dedican para poder llegar a un chiste. Eh, que no voy a decir la premisa porque pues sí te podrían banear. Pero, eh, este, el chiste, al final de eso, eh, yo ya lo llevo como predispuesto y ya, ya sé, si pregunto nada más a qué te dedicas, sé que le, no sé, me dicen, este, eh, abogado. Y yo, ah, ok, no tengo chistes de abogados. Y ya. Y la gente es como de, ah, está bien, pendejo, porque me tiene chistes. Y le cambio ya el modo a la premisa que yo llevo. Pero, por ejemplo, yo en lo personal no soy mucho de, de interactuar con el público, o sea, yo lo hago si, si, si veo que está como un poco bajo, pero yo no me arriesgo mucho a interactuar con el público, ¿por qué? Porque nunca sabes si el que, el que está chingando, güey, tiene el peor día de su vida y nada más por tú hacerte el gracioso, güey, decirle, ¿cómo te llamas, Carlos? Carlos, o sea, Carlos es un hombre de pendejos, a la salida te va a llegar y te va a decir, oye, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Sabes? Y, y la neta, o sea, es un, es un trabajo que sí, eh, cuesta, pero también hay que, hay que saber como interactuar con el público, porque si lo haces nada más por hacerlo y, y te van diciendo, oh, es que eres increíble haciéndolo, güey, no, güey. No, o sea, hay que saber cómo hacerlo, en dónde, y hasta dónde llegar, porque si, hasta dónde llega la risa, porque si quieres arrebasar más de la risa, es como de, güey, ya, güey, o sea, ya, párale, y hay, a veces, yo he visto a muchos compañeros que se van más allá y es como, güey, ya, párale, 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 porque no, o sea, puede pasar algo. Gracias.